Hola, bienvenidos a Nuestros Sabores. El día de hoy nos encontramos en el restaurante El Zodiaco, un lugar con un sabor único e inigualable, ubicado aquí en la calle Galeana, en el centro de Aguascalientes. El día de hoy nos prepararán un conejo adobado, un chile Aguascalientes y una milanesa con un toque especial. Acompáñenme a ver esto. El Zodiaco es un restaurante que empezó como un sueño familiar. Empezó con mi papá Roberto Bernal García, era un chef, un cocinero. Después de mucho tiempo de trabajar él, decidió poner una empresa familiar, un negocio que empezó con mi mamá, la señora Albertina Castañón. Entre los dos empezaron este gran sueño, que para ellos empezó pues nada más con algunos platillos, pero empezaron muy emocionados montando hace 42 años su negocio. Bueno, mi papá es un gran señor, un gran cocinero, es un hombre tranquilo, es un hombre bueno, es un hombre dedicado a su familia, a sus hijos, que día a día está desde las 8 de la mañana hasta las 10, 12 de la noche en este negocio sin descanso, todos los días. Él es un hombre dedicado a su familia y a su trabajo. De hecho, mi papá no dejó de trabajar. Mi mamá, de hecho, tenía su tienda de ropa en casa, ella vendía ropa en casa y mis papás seguían trabajando en el Francia. Pero entonces ellos decidieron, hubo un vecino que les avisó que estaba desocupado este local y entonces les dijo, ¿por qué no ponen un negocio? Y entonces, ¿un restaurante? Y entonces de ahí ellos decidieron no dejar sus trabajos, que tenía mi mamá vendiendo su ropa y él en el Francia como cocinero, y decidieron empezar poco a poco a montar este negocio. Vamos a hacer un chile aguascalientes, que es la tradición de aquí. Para esto usamos cebolla y tomate, ajo. Pasas, uvas, duranos, guayaba. Y este es el secreto de la casa, ¿verdad? Es la crema que le ponemos a los chiles. Entonces, para empezar, se fríe la cebolla. Bueno, se parte en cuadritos chiquitos, o lo que les quiera llamar. Se fríe, se acitrona. Luego, este, jitomate. Ya cuando esté frito, las dos cosas, se pone carne de puerco, carne de res. Se sazona con consomé o sal, consomé de pollo o de polvo o sal. Este, enseguida, ya cuando esté cocinado toda la carne, al último yo le pongo las pasas o el arándano. De preferencia el arándano, porque es más pequeño y se puede prestar más para rellenar los chiles. Ya cuando está preparado, ah, entonces, tenemos de este lado, estos chiles se ponen en agua con piloncillo, un poquito de sal al agua para que no quede tan dulce, ¿verdad? Entonces, ya, estos ya están remojados en esta agua. Y, enseguida, ya que está así, ya se desvenan, se van colocando la carne aquí. Nosotros acostumbramos ponerle 100 gramos a cada chile. Entonces, ya cuando los tenemos así, ya los, de preferencia los guardamos en el refrigerador, o si hacemos unos 100 o 50 chiles, los congelamos. Envueltos, ya rellenos, se envuelven en papel de plástico, para, sí, pues, para cuando es mucha demanda. Incluso si es poco, pues, te guardan en el refrigerador. Al tiempo de que ya hacer un pedido, los sacamos del refrigerador, ponemos el microondas a descongelar, para calentarlas un poco más, y ya se van montando en el platillo. Ahorita vamos a decir, este, de preferencia, ponemos primero la crema, montamos el chile, las uvas, a los lados, las guayabas, el durazno, y se vuelve a bañar encima con la crema. Esta la hacemos a base de guayaba. Y ya, estando montado, ya se, se, se vuelve a poner crema encima, y se le ponen sus almendras, y arroz. Arroz, de preferencia, lo hacemos, este, tipo paella, así amarillo, eh, para que den un poquito más de vista. Lechuga y jitomate, limón, pues, sí, como una guarnición a un lado. Aquí acabamos de añadir la biznaga. ¡Gracias! 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 Gracias a que mi papá ya es un chef de hace muchos años, tiene, bueno, ya la, la, la cultura de que es la cocina mexicana, y aparte de que trabajó con los Andrea, decidieron crear ese chile. Y ahorita es un platillo que, que realmente, mucha gente que viene de fuera, de otros estados de la república, inclusive de, de, de Estados Unidos o de, de otros países, vienen directamente aquí a probar el chile aguascalientes. Me ha tocado atender a gente de Francia, o de España, que dicen que es una delicia el chile aguascalientes. Yo recuerdo que en ese tiempo yo tenía ocho años, y me traían aquí a este lugar, que era un lugar que vendían carne asada. Y yo recuerdo que hasta venía con mi globo de la plaza, este, que saliendo de misa venía que ya con mi globo. Y este, llegamos aquí a comer, eh, carne asada, este, yo muy feliz y todo. Y a los, al poco tiempo ellos decidieron quitar el, el negocio. Y entonces fue cuando mis papás dijeron, bueno, quedó ya este negocio solo, vamos a, a este, a nosotros poner un, un restaurante. Yo crecí aquí, aquí crecimos, somos seis hermanos, yo soy la mayor de ellos. Este, y aquí crecimos, aquí hacemos, aquí, de aquí íbamos a la escuela, y hacíamos tareas, aquí nos dormíamos, aquí ayudábamos en el negocio. Yo recuerdo a los ocho años, este, ponerme a limpiar mesas, a, ya recoger platos, este, atender a algunos clientes, y ayudar a mis hermanos a hacer tareas, y, y a veces dormirnos en las sillas, porque, pues, este negocio tenía que empezar a funcionar. El Zodíaco abre sus puertas desde 1975, un lugar de los favoritos de las familias hidrocálidas. Eso sí, no te lo puedes perder. Continuamos. Bueno, al principio yo recuerdo muy bien que mis papás decidieron meter el conejo, el conejo adobado. De hecho, anteriormente teníamos a la entrada del negocio, teníamos una jaula con varios conejitos, que era un atractivo para las familias, sobre todo para los niños. Llegar, entrar al Zodíaco, y ver esa jaula llena de conejitos, y este, y los niños hasta querían jugar con los conejos. Ahí empezó el conejo adobado, que fue, o que sigue siendo el platillo estrella de nosotros. Ya después, con el paso del tiempo, empezaron, metieron el otro platillo que es estrella, que es la milanesa rellena de jamón y queso, que realmente ha sido un platillo que ha funcionado bastante bien. Ya mucha gente nos ubica más por la milanesa que por cualquier otra cosa. Teníamos ya varios platillos, que era el conejo, la milanesa, ya habíamos metido cabrito, chamorro, tan pequeñas. La carta es muy extensa, y maneja desde pollo, pescado, y varias carnes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les habla Carlos Bernal, de Restaurante El Zodíaco. El platillo que vamos a realizar es conejo adobado, un platillo típico de aquí de nuestro restaurante. El restaurante, más o menos, empezó en 1975. Desde que se inició, desde que se hizo el menú, consideramos la carne de conejo, y esto nos ha distinguido entre otros restaurantes por tener esta carne tan nutritiva y tan sabrosa. Entonces los invito a que me acompañen a realizar esta receta, por favor. Bien, aquí tenemos el conejo, ya limpio, ya en canal. Vamos a partirlo. El conejo se recomienda que lo sacrifiquemos a la edad de dos meses aproximadamente para tener una mejor carne, un mejor sabor, y también la textura de la carne es mejor, es más blandita. No, la verdad no ha sido sencillo durar 42 años ya, porque bueno, para empezar, pues somos una familia. Y empezamos, bueno, los hermanos, todos éramos muy chicos, yo era la mayor de ocho y todos los demás eran niños chiquitos. Pero con el paso del tiempo, todos fuimos creciendo, nos fuimos casando, cada quien tuvo sus hijos, y a la fecha ya los nietos ya se integraron también a esta empresa. Pues ha pasado de todo, como en todas las familias, pues ha habido momentos muy buenos, momentos un poco tristes, un poco problemas, como en todas las familias y en todos los negocios hay. Pero gracias a Dios, vamos bien, nos vamos integrando cada vez más. Tenemos luego juntas para ver el crecimiento del negocio, hemos ido a cursos de capacitación, y poco a poco vamos solidificando este negocio para que crezca día a día. Mi papá fue quien se le ocurrió la idea, porque ya él ya en otros estados veía que la carne de conejo tenía buena aceptación, y él decide meterla en este sabor, en adobo. Le damos una ligera marinada, hay que meter las manos para darle el toque, para darle el sazón. Bien, entonces vamos a adobarlo. Este adobo está hecho a base de ajo, ajo, chile ancho, achote y un poquito de aceite. Y el achote hay que diluirlo un poquito en agua, ponerle agua para que no esté tan espeso. Bien, entonces vamos a adobarlo. Y aquí lo podemos ir bañando un poco a poco. Igual volvemos a meter las manos para que se incorpore bien todo el adobo en la carne, que quede bien, bien adobado. No, no es nada salada. Muy natural como una carne de res, como una carne de pollo. Sí, hay que nosotros darle su sazonada, ponerle su sal, poca sal también, porque posteriormente, una vez cocido, lo podemos terminar de sazonar en lo que es la plancha. Sí, muy bien, entonces vamos a pasar a cocer la carne, por favor. Pasamos a lo que es la estufa para darle su cocción. Esperemos que el Zodíaco se quede por muchos años aquí. Realmente no hemos pensado todavía en abrir otra suculsar. Realmente este negocio nos ha dejado mucho aquí donde está. Alguna vez pensamos en poner este negocio en alguna otra zona, donde hubiera un lugar que tuviera estacionamiento, que fuera más amplio. Pero la verdad es que la gente nos sigue mucho. Es un lugar céntrico, ya bendito sea mucho estacionamiento. Y la gente nos sigue mucho, nos gusta mucho el negocio. Entonces, pues esperemos que sigamos por muchos años más aquí. Sí, bueno, aparte de la milanesa, del conejo y del chile a Aguascalientes, tenemos chamorro de cerdo, que también lo piden mucho y es riquísimo. Tenemos cabrito, que ha venido gente de Monterrey y del rey del cabrito, y nos dicen que no le piden nada, que está bastante rico el cabrito. Tenemos pollo, en todas las variedades, empanizado, a la plancha, ranchero. Hay pescado, el pescado pues es tilapia, pero la verdad es que lo preparan empapelado, empanizado, al mojo de ajo, a la veracruzana. Mucha variedad de platillos, de tipos de pescado. Y aparte tenemos antojitos. Entre los antojitos, la figura estrella son las enchiladas suizas, que las hacemos rojas, no verdes como típicamente las hacen en todos lados. Las hacemos rojas, que van rellenas de pollo, y van con un chile chipotle, crema y queso y gratinadas. Y es un platillo estrella entre los antojitos. Bien, aquí tenemos ya el conejo, ya listo para degustarlo. Una de las recomendaciones, si lo vamos a hacer en una olla express o en una vaporera, hay que tener mucho cuidado que no se nos pase de cocción, porque se puede llegar a recocer y la consistencia de la carne ya no va a ser la misma. Entonces, tener cuidado, estarlo revisando, que tenga el punto, la cocción adecuada que debe de estar la carne. Al conejo se le añade una salsa. Esta salsa es a base de jitomate, un poco de cebolla y orégano. Bueno, lleva de guarnición ensalada de jitomate y lechuga y frijoles refritos. ¡Qué bueno que continúas con nosotros aquí en Nuestros Sabores! Llega el momento de preparar otro delicioso platillo. No te despegues, seguimos en El Zodiaco. ¡Qué bueno que continúas con nosotros aquí en Nuestros Sabores! Le tenemos un gran cariño al Zodiaco. Un gran cariño porque aquí crecimos, aquí comimos, aquí dormíamos. Entonces, luego nos ha tocado que nos hemos ido a trabajar a otros lugares y regresamos. Regresamos el amor a la familia, el amor al negocio, a la comida. Luego comentamos ahí, no, es que como el Zodiaco no hay dos. Dices, sí, pues sí, es que claro que es el cariño que nosotros le tenemos a este negocio. Bien, el platillo que a continuación vamos a preparar es la milanesa rellena de jamón y queso. Sí, ahorita estamos limpiando la caña del lomo de cerdo. Este es un corte a tamaño de corazón. Ahí lo conocemos así, el corte de tamaño de corazón. Y esa sería nuestra porción para hacer la milanesa. Muy bien, entonces vamos a aplanar nuestra carne. Mucho cuidado para no romperla. Esta carne es muy, muy blandita. Hay quien llega a pensar que estamos comiendo filete de pollo, pero no, es lomo de cerdo lo que estamos preparando aquí. Después de haber aplanado y montado nuestro queso con el jamón, vamos a enharinar nuestra carne. Aplanamos, aplanamos muy bien. Para que no se nos vaya a salir el queso. Muy bien, entonces viene a la leche con huevo. Vamos a quitar el exceso de harina. Entonces, a la leche con huevo. Posteriormente, pasamos a empanizar. Igualmente, que quede bien comprimida la carne, la milanesa, toda bien, bien, bien apretadita. Vamos a hacer una ligera sacudida al exceso del pan. Y aquí tenemos nuestra milanesa. Vamos a pasar a cocer nuestra milanesa. Bueno, mira, ya entraste a lo que es el corazón del zodiaco, que es la cocina. Pues ahora yo te voy a mostrar toda esta variedad de platillos deliciosos que preparamos aquí. Viste cómo prepararon lo que fue la milanesa rellena, que va con su lomo de cerdo, lleva queso asadero, lleva el jamón, va empanizada, llevan su ensalada y papas. Este platillo es una estrella aquí en el negocio. Viste la preparación del conejo adobado, que va a la plancha con su salsita de jitomate, sus frijoles y su ensalada, que también es una delicia este conejo. Este es el platillo que recientemente, hace como siete años, fue de introducción aquí al negocio. Este platillo o este chile ha ganado varios premios a nivel internacional. Este... es una delicia. La combinación de lo que es lo salado, con lo dulce, con lo picocito, es como... Varios clientes me dicen, es como una explosión de sabores. Es una delicia. Estas son, que ya no las viste cómo las prepararon, las enchiladas suizas. Esas enchiladas suizas, realmente si tú vas a cualquier otro negocio o cualquier otro restaurante, las enchiladas suizas van con salsa verde. Esta es una creación del zodiaco, hecha por mi papá, que es unas enchiladas rellenas de pollo y llevan salsa de tomate con chile chipotle, crema queso y están deliciosas. Aquí la verdad yo les digo que todos los platillos son elaborados al momento. Todos estos platillos no están ya precocinados, se preparan de momento. Todo lo que utilizamos, todos sus ingredientes son frescos. Quiero que vean esto. Esta es la milanesa rellena. Quiero que vean en este momento cómo queda la milanesa rellena. Al momento que la partes, este es una milanesa rellena, con su queso, su jamoncito. A los niños les encanta esta preparación y a todos en general. Este, este que es un platillo que realmente mucha gente me dice que aquí en Aguascalientes muy poca gente vende el conejo. Eso yo creo que en varios estados, como en el estado de México, es donde se conoce y se vende más el conejo. Pero, este, aquí en Aguascalientes creo que somos de los únicos que vendemos lo que es la carne de conejo. Esta carne es una carne blanca, baja en colesterol. Y, este, ahorita que están tantos programas de nutrición, este es un platillo que lo pueden consumir, este, todas las personas que quieran estar a dieta. No engordes, light. Eso es un platillo light. Estas, quiero que vean estas, que son unas enchiladas. Suizas. Esto es una delicia al parada. Deliciosas. Prueben esta salsa, dense la oportunidad de probarlas, no solo verdes, pruébenlas aquí en el zodiaco. Pero, rojas, como las prepara aquí el señor, el señor Roberto Bernal. Y ahora yo los voy a invitar. Yo sé que ya es la hora de la comida. Y yo, la verdad, yo ya tengo hambre. Quiero que vengan a probar. Esto que es, bueno, se me hace agua en la boca, la verdad. No es por presumir, pero, este chile, este, como les decía, ha ganado varios premios nacionales. Este, esa combinación de sabores, esa explosiva, es riquísima. Con las frutas típicas de Aguascalientes, que es la guayaba, la uva, el durazno. Esto con una copita de vino tinto. Es una combinación de lujo. Yo quiero que vengan y prueben esto que es hecho por el señor Roberto Bernal aquí en el zodiaco. Aprovecho. Gracias al zodiaco por abrirnos sus puertas. Por mi parte ha sido todo. Y así como el zodiaco, estaré recorriendo todos los lugares de mayor tradición de Aguascalientes. Soy Dulce de la Rosa y esto fue Nuestros Sabores. ¡Suscríbete al canal!